Si eres indocumentado y estuviste expuesto al polvo tóxico de los ataques del 911 en Nueva York, puedes tener ayuda médica. Las personas que trabajaron en la denominada Zona Cero del Majo, Manhattan, entre el 11 de septiembre del 2001 y el 31 de julio del 2002 podrían ser beneficiarias de programas de salud de por vida. Esto aplicaría incluso si es una persona indocumentada. Muchos trabajadores en tiendas, comercios y oficinas sufrieron la exposición de 1.2 millones de toneladas de restos de escombros, hollín y cenizas tóxicas cancerígenas. En las Torres Gemelas había más de 400 toneladas de amianto, un compuesto potencialmente cancerígeno. Las partículas de ese material sobrevolaron el cielo de Manhattan durante semanas. Estas personas quizás han tenido afecciones de salud y no han reclamado sus compensaciones. Pero gracias al anteproyecto de ley de aviso 11-S introducido en la Asamblea Estatal, las empresas con 50 o más empleados que estuvieron en funcionamiento entre septiembre del 2001 y mayo del 2002 dentro de las zonas de exposición del Bajo Manhattan deberán notificar a sus empleados actuales y anteriores sobre su derecho a registrarse bajo la Ley de Reautorización de Compensación y Salud James Sadroga 9-11, que reautorizó el programa de salud del World Trade Center hasta el 2090. Con la Ley de Aviso 11-S se planea asegurar la información a miles de trabajadores que posiblemente no saben que tienen derecho a atención médica, sobre todo quienes padecen diagnósticos de cáncer, enfermedades respiratorias y mentales. Incluso, hasta hoy se registran más de 4.610 muertes por enfermedades relacionadas con el 11 de septiembre, un número que supera las 2.966 personas que murieron el día de los ataques. Por esta razón, cualquier persona que haya estado en el área durante un tiempo posterior al ataque es elegible para inscribirse en el programa de salud WTC, en donde recibirá atención médica gratuita de por vida, a través del Fondo de Compensación de Víctimas. Al programa ya se han registrado más de 115.000 personas, pero es posible que las personas que no lo hayan hecho y sean elegibles sean cerca del triple. Según Michael Barash, abogado defensor legal del 11 de septiembre, quien ha ayudado a 25.000 sobrevivientes a tener acceso a compensaciones, con solo un compañero testigo se puede documentar que se es víctima para aplicar al beneficio. El programa de salud del WTC tiene clínicas en Manhattan, Queens, Long Island, New Jersey, Staten Island y Hudson Valley. Para más información y solicitudes, los sobrevivientes del ataque del 911 pueden llamar al 888-982-4748.